Vamos a ver durante 40 segundos, poco más, poco menos, este video de estas, esta primicia más bien, entre comillas, que reveló Julio Martínez Pozo y vuelvo de inmediato con la reflexión. No sé si decirlo, pero es un poquito fuerte, 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 fuerte. Eso viene, eso viene, viene en cualquier momento. ¿Por qué? Viene en cualquier momento. Vamos a tirarlo en primicia. Primicia del sol de la mañana. Hay un escándalo que se está fraguando, porque ya el presidente tiene algo de conocimiento de eso, el presidente de la Suprema tiene algo de conocimiento de eso, y vienen ahí algunos anuncios de suspensión, para usar la palabra más benigna, ¿no? Cancelación. Que es cancelación de los visados a varios jueces, incluyendo algunos de la Suprema Corte de Justicia. Usted pensará, si es ingenuo, que estuvo ante una primicia noticiosa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Eso de que en los próximos días nos enteraremos de un escándalo en la justicia dominicana, que involucra a jueces, a los cuales se les ha suspendido el visado para entrar a Norteamérica, amén de que sea cierto, no va por ahí el asunto. Señores, esto es una jugada de Danilo Medina. No en vano, recientemente, y esto es concatenando las cosas, el tolerante, el muy tolerante, Marino Zapete, hablaba o se quejaba, tolerante entre comillas, evidentemente, se quejaba de que la justicia dominicana estaba siendo muy permisiva con los casos de corrupción en los últimos días. Yo dije aquí hace tres semanas que en la medida que esos casos estaban ya en manos de los jueces como tal, se podía dar en efecto injerencia o intervención, incluso desde fuera. Ahora que hay un entendimiento entre Danilo y Luis Abinader. Pero esto que acaba de soltar Julio Martínez Pozo no es una primicia. Eso es, señores, acorralando a unos cuantos jueces, sabrán ellos quiénes son, que tienen que ver directamente con todos esos casos. Y es como un mensaje de, miren a lo que se exponen, si no pican la zanja por donde queremos que vaya. Oigan bien, o sea, con esto, Danilo Medina lo que está haciendo es dando un paso adelante y presionando a esos jueces para que fallen a favor de su gente. Para que fallen a favor de su clan. Porque el líder necesita ahora hacerle ver al partido y al resto de la sociedad que él aún tiene influencia. Aunque para muchos esa influencia no sea positiva. Otros como yo, que no lo ven desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de un juego de poder diremos, bueno, ciertamente aún tiene influencia. Pero eso que hizo Julio Martínez Pozo, tocar esa tecla, es una especie de ultimátum a esos jueces que, por lo visto, son casualmente los mismos que están manejando los casos de toda la gente de Danilo que está hoy día en prisión. Por ahí es que va ese asunto. Es una jugada de Danilo Medina utilizando a su títere favorito, que es Julio Martínez Pozo. Y lo es porque Julio, a diferencia de Eury Cabral, sí puede articular las cosas de una manera tan compleja como creíble. Porque lo complejo llega a un punto en el cual el ser humano, en base a su entendimiento, en vez de seguirle la línea, lo que hace es que se pone un stop y lo da por bueno y válido. Por eso, la estrategia aquella de ser, digamos, ostentoso a nivel de vocablos, buscando una complejidad que es sinónimo de veracidad. Entonces, Julio Martínez Pozo hace eso con las ideas. Y en ese sentido, él le lleva la milla a Eury Cabral. Por eso, de cara al titiritero mayor que es Danilo Medina, Julio Martínez Pozo es su títere favorito. Y le soltó esa ola. Un escándalo que viene en los próximos días. Eso es para que esos jueces, que son a su vez los que manejan esos casos, se digan, espérate, llámele a eso como usted quiera. Llámele ultimátum, llámele injerencia, llámele maquiavelismo 3.0, llámele extorsión, llámele como usted considere. Pero eso es cualquier cosa, menos una primicia. Eso no fue dirigido a nosotros para que nos informemos, no. Eso fue dirigido a esos jueces para que sepan a qué abstenerse si no hacen las cosas como Danilo Medina quiere y o pretende. Esa es una jugada para la cual, si le dan el fuetazo, no va a haber calmante alguno que le quite ese dolor. Aún así sea que vayan a Farmacia Medicar GBC, que tiene ahora, por cierto, un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes, número en pantalla, no hay forma de que encuentren un bálsamo para aliviar ese dolor. Esa es la jugada que se traen entre manos. Danilo Medina y este señor Julio Martínez Pozo. No seamos ingenuos. Eso no es noticia. Eso no es primicia. Eso es política. Sí, política, pero dominicana. Y hablando de Danilo Medina, yo quiero que ustedes vean el próximo video, que dura también un poco más de un minuto. Véanlo y volvemos con la reflexión. Todos, sin miedo, curan ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, respetar y hacer respetar los estatutos y reglamentos del partido de la liberación dominicana y someter su vida y conducta a la que tracen nuestra organización y al mismo tiempo trabajar sin descanso para que el PLD retorne al poder en el año 2024. Así lo hacen que Dios y el pueblo os premia. Así no lo hacen que el pueblo se lo tome en cuenta. Bienvenidos y bienvenidas. Y muchos éxitos en el país. Miren, les voy a hacer el contexto. Esas personas que estaba juramentando ahí Danilo Medina no son gente que se sacaron con el agarra cuatro del lotedón y volvieron al partido con ese capital para invertirlo. No, no. Son personas que se habían retirado del PLD para entrar en la fuerza del pueblo. Oigan, pero que luego de un tiempo, y relajo, la política dominicana es un relajo, luego de un tiempo de estar en la fuerza del pueblo, volvieron al PLD. Oigan, o al menos eso es lo que dice oficialmente el PLD. Ellos vuelven al PLD. Y Danilo Medina, para hacer más hilarante el relajo, los vuelve a juramentar en el PLD. Bajo la consigna de que el buen hijo a su casa vuelve. Todo un relajo. Todo un relajo. Usted acaba de escuchar. Ellos se van del PLD. Duran un par de meses por allá en la FUPU. Vuelven al PLD y Danilo los vuelve a juramentar. No porque, o sea, presidente, o sea, presidente Medina, no se presta el relajo. O sea, sencillamente, acéptelos otra vez y ya. Pero juramentarlos de nuevo como que le da un aire de comedia a este asunto. Un indiscutible aire de comedia. Eso es, eso es, eso. A mí particularmente, me parece más interesante no solo escapar un poco de esto con ViajaTools, por ejemplo. ViajaTools que tiene unos, tiene unos tours para gente que está fuera del país y para el que quiera armar un coro dentro también. También, perderte un fin de semana, tú escribes, llamas a ViajaTools y consigues eso al precio más competitivo. Armas tu coro y la gente que está fuera puede venir al país a disfrutar de su República Dominicana con ViajaTools. No, no es eso. Es un debate más interesante para mí. ¿Saben cuál es? Bueno, discutir ideológicamente a qué ideas responde Leónel Fernández y a qué ideas responde Danilo Medina. Porque están diciendo que Danilo es de derecha y Leónel de izquierda. Cuando en verdad sería al inverso. Danilo, oigan bien, Danilo de izquierda y Leónel de derecha. Aunque si usted se va a analizar esto más exhaustivamente, se sorprenderá al saber que hoy día ya esas fronteras se han difuminado. Pero se han difuminado porque hay quienes entendían que ser de derecha era tener un compromiso irrestricto con el libre mercado. Pero ¿qué ocurrió en la práctica? Que el costo político de eso hizo que muchos elementos de derecha en el poder flexibilizaran y adoptaran en aras de la gobernanza medidas que teóricamente eran de izquierda. Pero cuando la izquierda llegó al poder y trató de implementar de manera ortodoxa su librito, se encontró con una dura realidad. Tú no puedes gobernar al margen de la oligarquía. Al margen de lo que desde Aristófanes o a raíz de Aristófanes se viene llamando plutocracia. Plutocracia es razón de que Pluto es el dios de la riqueza. Y eso quedó instaurado en aquella obra teatral griega de ese gran dramaturgo griego, Aristófanes, que tiene el nombre de precisamente Pluto. Y de ahí Plutocracia, por aquello de que Pluto es el dios de la riqueza. Pero amén. Entonces, tú no puedes gobernar así con ese librito ortodoxo. Y ahí a la izquierda le pasó lo mismo que a la derecha con el pueblo. Tiene que flexibilizar. La izquierda tuvo que flexibilizar de cara precisamente a esa oligarquía. En la práctica, ambos ejercicios hicieron que eso de izquierda a derecha fuese con el tiempo hasta cierto punto ambiguo. Pero con Leonel y con Danilo creó lo mismo. Pero hay que decir, siendo justos, que Leonel Fernández fue más complaciente con la plutocracia de lo que fue Danilo Medina. Por ejemplo, Danilo se echó encima a los Bichini. No es que fueran enemigos, pero la relación de los Bichini con Leonel fue mucho más complaciente de lo que fue entre Danilo y ellos, por poner un caso. En sentido general, Leonel fue más complaciente con los ricos de este país que Danilo Medina, que no lo fue tanto. No es que Danilo dejara de ser complaciente. Danilo fue complaciente, pero no al nivel que sí lo fue Leonel Fernández. Y eso en la práctica, yo no sé si decir que al menos en el periodo 2004-2008 lo hizo un gobernante de derecha. Porque hoy día, curiosamente, lo que estamos viendo es a esas mismas élites abrazar la izquierda. Pero ese es otro tema. Prefiero eso a ver a Danilo Medina juramentando compañeros del PLD que se fueron a pasarse unas vacaciones en la FUPU y volvieron entonces al PLD. Todo un relajo. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren que esto continúe, que siga en pie con nuestros proyectos de Radar, el Donde Se Cae el Show, el otro canal de Anaudisantos, e Impolíticamente Correcto, que es el canal principal. Ahora mismo puedes hacer tu aporte entrando, haciendo clic en la etiqueta que dice gracias de antemano. Conoces el variopinto catálogo para dejar por allí cuando gustes y con lo que gustes tu aporte. De este lado, somos un equipo de casi ya 10 personas. Y como han podido apreciar, hemos ido, digamos, ampliando el espectro con comunicadores emergentes. Todo esto se sostiene gracias a la atención que ustedes nos brindan también a Patreon y a las marcas que colocan también lo que cae a través de YouTube. Gracias a todos ustedes por hacer posible que este esfuerzo se mantenga en pie. Si llegaste hasta aquí, hasta la parte final de este contenido, es sin dudas porque eres una de las personas idóneas para recibir este mensaje. Concluimos el mes de octubre con más de 2 millones de visualizaciones entre el otro canal de Anaudisantos e Impolíticamente Correcto. Tu marca puede ser parte de este fenómeno. Tu marca puede estar aquí dándose a conocer con nosotros. En el 829-741-3061 puedes escribir y consultar todos los paquetes que tenemos a nivel publicitario para que te des a conocer más de 2 millones de visualizaciones en un mes. Eso es más de lo que te puede garantizar cualquier plataforma convencional, televisión, radio o prensa. Así que date a conocer con nosotros. ¡Gracias!